Mi nombre es Juan Felipe Correa, yo soy profesional de comunicaciones del Metro de Medellín. La movilidad sostenible es un concepto que la empresa viene implementando en la ciudad desde hace ya varios años. Digamos que lo fundamental de la movilidad sostenible es que para el Metro representa seis dimensiones diferentes. Una de ellas es el compromiso de utilizar combustibles limpios en los sistemas que operamos. Otra es la gestión social y la inclusión social que deben tener estos sistemas para que sean accesibles para todo el mundo, no solamente en condiciones de discapacidad sino también cualquier condición económica que tengan las personas sin ningún tipo de discriminación. Tienen que ser sistemas pensados a largo plazo, tienen que ser sistemas que trabajen por un urbanismo, que trabajen por la articulación de la ciudad, tienen que ser sistemas también que generen seguridad vial y sostenimiento y por último que propendan por una movilidad integrada, es decir, diferentes sistemas como metro, cable, buses, como en este momento se está dando en la ciudad. Digamos que los logros más importantes que hemos tenido pues se visibilizan en los proyectos que tenemos hoy operando, los metro cables, la tarjeta cívica, el sistema de buses y proyectos que estamos desarrollando a futuro como el corredor verde de la avenida Yacucho, el futuro tranvía. Estos proyectos están todos pensados en el marco de la movilidad sostenible con estos seis principios que ha implementado el metro en la ciudad.